Taco tú, taco tú Baby amo tus besos, no tengo muchos pesos Pero contigo a mi lado, me siento más rico que Jeff Bezos Love the way you do it, que rico que dulce Que lleva fuerte, que salga el sol, no me importa me vale Que rico, que rico, me siento contigo, no me falta nada Estoy contigo, que rico, que rico, me siento contigo Como Jeff Bezos, me siento rico Me siento rico, mira como encajamos, como si fuéramos lejos Tú y yo, en el amor, que rico, que rico Love the way you do it, que rico que dulce Que lleva fuerte, que salga el sol, no me importa me vale Que rico, que rico, me siento contigo, no me falta nada Estoy contigo Que rico, que rico, me siento contigo, como Jeff Bezos Me siento rico, deja que caiga la lluvia, lluvia Quiero quedarme aquí con mi amor Entre las estrellas y la luna, luna Quiero quedarme en los brazos de mi amor Que rico, que rico, me siento contigo, no me falta nada Estoy contigo Que rico, que rico, me siento contigo, como Jeff Bezos Me siento rico Que rico, que rico Me siento contigo, no me falta nada Estoy contigo, estoy contigo, que rico, que rico Me siento contigo, como Jeff Bezos Me siento rico, que rico, que rico Me siento rico, que rico, que rico Me siento rico Me siento rico